Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios luminosos. Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Dándote gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado. Por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Queremos, Señor, en este momento, agradecerte tanto, Señor. Tanto de esas cosas buenas, de esas grandes bendiciones que tú siempre nos ofreces. Gracias por este día, Señor. Gracias, Jesús, por mi familia, por todo lo que soy y lo que tengo. Gracias, amado Jesús, amado Dios. Poco a poco, siempre, ya, en estos momentos, cae la noche. La oscuridad de la noche y el canto animado de las aves nos anuncian la llegada, la llegada de un nuevo amanecer. Te damos gracias, Padre, por la dicha de este día que hoy nos regalaste, por la vida, por el aire que respiramos, por nuestro hogar, por nuestra familia, por todos los hermosos regalos con los que tú colmas mi existencia. Señor, quiero pedirte que me acompañes a lo largo de todo este trajinal, que cada instante puedas sentir el cálido cobijo de tu presencia. Hoy, Señor, desperté con la intención de seguir creciendo y ser una mejor persona, pues atrás ha quedado la tristeza, la injusticia y las cargas innecesarias. Te suplico que me ayudes a caminar con mucha fe, con mucha prudencia y con fuerza y fortaleza. Dame la sabiduría necesaria para poder hacer buenas elecciones. Líbrame siempre de todo mal. Bendice mi vida y también la vida de aquellas personas que día a día caminan conmigo. Señor, en este momento de oración en que tú nos convocas, Señor, tú nos llamas, aquí estamos, Señor, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte. Quiero especialmente, Señor, colocarte a todos los enfermos, colocarte la salud del Papa, todas sus intenciones. También de nuestros obispos, de Monseñor Mario Moronta, de su obispo auxiliar, Juan Ayala, de todos los sacerdotes, de todos los seminaristas, de todos los religiosos y religiosas. Señor, pasa tu mano sanadora por todos aquellos que te imploran, que te suplican la salud. Señor, especialmente, quiero colocarte la salud de mi hermana. Quiero que con tu preciosísima sangre, tú limpies su sangre, Señor, la cubras y la protejas. Saca, Señor, todo aquello, Señor, todo aquello que le causa mal. Libérala, Señor, de esa enfermedad del diabetes. Señor, a todas esas personas que padecen tantas enfermedades terminales, que padecen el cáncer, que seas tú, Señor, el que los consueles, el que pases tu mano sanadora. Dale, Señor, tu fuerza y tu fortaleza para seguir adelante. Te colocamos, Señor, en este momento a tantas personas angustiadas y deprimidas, tantas personas sin trabajo. Señor, ten piedad y misericordia y míranos con ojos, Señor, bondadosos y misericordiosos en este tiempo de cuaresma. Que seas tú, Señor Jesús, consolándonos, ayudándonos, Señor, y dándonos tu divina providencia. Amado Jesús, queremos también, muy especialmente, pedirte por esas instituciones, Señor, que tienen que ver con todo el alumbrado público en nuestra ciudad. Especialmente, Señor, queremos decirte por esa institución, Cadela o CorpoELEC, que ellos son los que prestan ese servicio en todas las avenidas y toda esa energía eléctrica y pública en cada uno de los semáforos, en todos, en todas las calles y avenidas. Hoy, Señor, queremos pedirte esa gran necesidad y si usted, querido oyente, tiene la oportunidad de poder orar con nosotros para que se nos restablezca ese alumbrado aquí en las afueras de Radio Natividad y todo el sector de las Lomas, de verdad, sabemos que el Señor es grande y nos va a bendecir por todas sus oraciones y si usted pertenece allí a esa corporación, pídale que, por favor, nos dé ese alumbrado público. Necesitamos ese servicio para poder transitar porque está muy oscuro y es muy peligroso. Para esas personas de buen corazón, que se coloquen la mano en el corazón y puedan prestarnos ese gran servicio. Ya llevamos mucho tiempo a oscuras y han sido muchas las personas que han padecido y nosotros también padecemos, Señor, de esa inseguridad. Por eso, toca esos corazones, Señor, de esas personas de Corpo Ele para que podamos tener ese alumbrado público en las afueras de Radio Natividad, también de la parroquia Cristo Rey, de todo el sector de la bomba, todo este sector. Señor, esperamos de Ti, amado Jesús, que toques esos corazones, pero en todo deseamos, Señor, que se haga Tu santa y divina voluntad. Esperamos por cada uno de ustedes para que también ustedes nos ayuden, coloquen su granito de arena, también pidiéndole a esas personas y si está a su alcance, el que ustedes también nos puedan ayudar. Amén. Los invitamos a que participen en este momento de oración. por eso estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén esperando a cada uno de ustedes para que a través del 0276 343 1662 puedan estar en sintonía con Jesús, José y María a través del Santo Rosario. Iniciamos con mucho amor, con mucha devoción y fervor diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Contemplamos los misterios luminosos pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que abra nuestros labios para proclamar su alabanza para poder llegar a sus corazones y consolarlos Iniciamos y esperando de cada uno de ustedes que a través del 0276 343 1662 se animen y nos acompañen en este momento de oración para coronar a nuestra Reina del Cielo Estamos en el tiempo de cuaresma donde debemos hacer oración incesante ante tantas necesidades ante tantos sucesos que vivimos en este día en este tiempo Por eso Señor estamos aquí para alabarte y bendecirte a través de este Santo Rosario te consolamos Señor y vemos tu Santo Rostro y estamos bajo la protección de nuestra Reina del Cielo Amén En el primer misterio luminoso contemplamos el bautismo de Jesús en el río Jordán Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que este lo bautizara Juan quiso disuadirlo y le dijo tú vienes a mí soy yo quien necesita ser bautizado por ti Jesús le respondió deja que hagamos así por ahora de este modo respetaré el debido orden entonces Juan aceptó una vez bautizado salió del agua en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma palabra de Dios te alabamos Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónale nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos Señor de todo el mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora gloria por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos y los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce e inmaculado corazón de María ruega por nosotros sea la salvación del alma mía San José San José ruega por nosotros Amén muchísimas gracias que Dios me la bendiga feliz y bendecida noche continuamos contemplando los misterios luminosos en el segundo misterio la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná de Galilea Oh María dile a Jesús no tienen vino no tienen voluntad generosa tienen agua en las venas la primera dificultad nos asusta cambia esta agua en vino generoso ya han bebido hasta ahora mucho vino suavísimo Amén Iniciamos con el Padre Nuestro Padre Nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros por reinar de su santísima voluntad y en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Feliz santa tarde para todos en Radio Natividad. Siempre lo llevaremos en oración de Larisa, un familiar del Padre Rodrigo Varela y de verdad pues agradecido por el Santo Rosario. Siempre estoy en oración de Larisa, un fuerte abrazo. Amén. Muchísimas gracias a todas esas personas de Larisa que siempre apoyan nuestra programación y sobre todo siempre nos acompañan en el Santo Rosario. Que el Santo Cristo de Larisa los bendiga. Amén. En el tercer misterio luminoso, contemplamos el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María. Sea la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias por coronar a Mamita María en este tercer misterio. Y contemplamos el cuarto misterio luminoso. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Unos ocho días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bueno estamos, qué bueno es estar aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando. Cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía, Este es mi Hijo, el Elegido. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santo que cada uno sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáganos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. En el sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón inmaculado de María, sed la salvación del alma mía. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. Feliz y bendecida noche para usted y toda su familia. Y en el quinto y último misterio luminoso. Contemplamos la institución de la Eucaristía. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque se lo digo, ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón, que por tu santa cruz reviviste el mundo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto, Hacennos mansos, humildes y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, Hacennos mansos, humildes y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, Hacennos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega señora por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos, amén. Vamos a alabar y a suplicar a nuestra Reina del Cielo con las letanías, diciendo, Señor. Amén. Cristo. Ten piedad de nosotros. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Óyenos. Cristo. Escúchame. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre del Cielo. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los migrantes Consuelo de los migrantes Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Y saludamos a nuestra Reina del cielo Con el corazón lleno de gozo le decimos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Santo, Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga Feliz y bendecida noche Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí Y por acompañarme en este momento En presencia de nuestro Jesús De María y de San José Bendecida noche para todos Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario